Buenas, amigos y amigas de la historia. Bienvenidos nuevamente a Mini Biografías Históricas. En este video, les voy a hablar de Johanna van der Herz, que fue una de las amantes del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Con Johanna, tendría una hija llamada Margarita, que años después de su nacimiento, el emperador la reconocería. Este video es apellido de D'Alessandro Vélez. Johanna María van der Herz se cree que nació en 1500 en Flandes Oriental, actual Bélgica. Era hija de un importante y aristócrata fabricante de alfombras llamado Gil Johan y su esposa Johanna van der Herz van Gokanby. Johanna quedaría huérfana de ambos padres en 1505 debido a la epidemia de la peste que asoló ese lugar, y se haría a cargo de ella Carlos de Lallain, que era el gobernador de Audernard, una ciudad dentro de Flandes Oriental. Al crecer, se cree que entró como sella de la esposa del gobernador, y aunque no hay detalles exactos sobre ella, sí se sabe que era una mujer muy hermosa. Es así que en 1521, el reciente y joven emperador Carlos V visita la casa del gobernador y ahí conoce a Johanna, que queda impresionado por su belleza y darían rienda suelta a su pasión. Debido a sus encuentros, Johanna queda embarazada y da a luz a una niña llamada Margarita en honor a la tía de Carlos en julio de 1522. Para ese momento, Carlos ya no seguía con Johanna, ya que su encuentro duró más o menos un año. Pero tampoco se borró, porque en 1529 la declara como su hija, lo que haría que en el futuro tuviera un buen pasar y se convertiría en gobernadora de los Países Bajos. Pero como contrapartida, al poco tiempo de nacer, Margarita y Johanna se irían separadas. Carlos le otorgó a Johanna una pensión, y luego en octubre de 1525 Johanna se casaría con un abogado llamado Jean van den Dijk, con quien tendría nueve hijos. A partir de ahí, no hay más datos sobre Johanna, lo que hace suponer que se ocupó de su casa como era la costumbre. Johanna fallece en Bruselas el 15 de diciembre de 1541 a los 41 años. Johanna pasó a la historia como una de las mujeres que estuvieron con Carlos V y le dieron un hijo, en este caso una hija, que Carlos se haría cargo. Si hay que recordar que Carlos mientras estuvo casado con Isabel de Portugal, no se le conoce amantes ni hijos. Y bueno, Johanna, como a muchas mujeres de la época, se le separó de su hija y luego se casaría. Espero les haya gustado el video. Siento mucho lo corto que es, pero la verdad que hay muy poca data sobre ella, pero que no está de más conocer su vida. No se olviden de su like, de suscribirse. Les mando un enorme y afectuoso abrazo y nos vemos pronto. Besos.